Hola que tal saludo cordial, gracias por estar con nosotros, bueno, se ha desenlazado lo que se presigiaba hace horas y lo que podría haber y haber pasado con la vida del presidente de iraní, todo indica que según las informaciones de los medios iraníes ya se confirma el deceso del mandatario Persay, los ministros que viajaban en el helicóptero que sufrió este accidente tratando de aterrizar forzosamente, noticias que realmente tienen conmocionado a todo el país iraní y a los países aliados, los medios eslavos dice lo siguiente sobre esta información el contexto de los acontecimientos son los que les voy a mencionar, el presidente de irán, ebrahim raisi, falleció este domingo tras accidentarse el helicóptero en el que viajaba cerca de la frontera con azerbaiyan, por lo menos es que hasta la hora ya se viene difundiendo en gran parte de los noticieros internacionales, el gobierno de irán ha expresado sus condolencias por el siniestro que ha costado la vida al presidente de la república islámica y al canciller del país, osen amir abdoyayan, al tiempo que ha manifestado que, no habrá la menor perturbación en la gestión del país, en su declaración, el gobierno describió a raisi como, trabajador e incansable presidente del pueblo iraní, que dedicó su vida, servir al gran pueblo de irán en el camino hacia el avance y el progreso del país, en este sentido, recalcó que raisi cumplió su promesa y sacrificó su vida por la nación, la noticia sobre el accidente fatal inicialmente fue difundida por las agencias Meritaznim y después, confirmada en la cuenta oficial de raisi en X, por el ex ministro de asuntos exteriores de Irán, Mohammed Yabad Zarif y por el vicepresidente ejecutivo iraní, Mohsen Mansouri. En este contexto, Mohammed Yabad Zarif ha expresado sus condolencias por la muerte de Ebrahim Raisi y de sus acompañantes en la aeronave. En declaraciones a Tasnim, el vicepresidente ejecutivo iraní, Mohsen Mansouri, expresó sus condolencias por la muerte del presidente Raisi, que calificó de y punto de esperanza, del pueblo iraní, y la de sus compañeros. El funcionario indicó que, tras horas de trabajo en las difíciles condiciones climáticas que reinan en la zona donde se estrelló el helicóptero, los restos de la aeronave fueron localizados por los grupos de rescate a las 5 y 30, hora local, casi en el fondo de un valle. El aparato en el que iba el mandatario tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla. Asimismo, se informa que también perdieron la vida en el accidente el Ayatol Al-Asem, el ministro de asuntos exteriores, Oseina Mirab Doyayan, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Ramati, dos empleados del Cuerpo de Protección del Presidente, un piloto, un copiloto y un oficial técnico. La aeronave formaba parte de un convoy presidencial de tres helicópteros. Los otros dos, que trasladaban a ministros y otros funcionarios, llegaron a su destino sin incidentes. El lugar del accidente se sitúa en los alrededores de la aldea de Ushi, ubicada en los bosques de Arasbaran. Numerosos equipos de rescate fueron enviados para las labores de búsqueda. El difícil acceso a la zona del siniestro y las malas condiciones meteorológicas han obstaculizado el trabajo de los rescatistas. Poco antes del accidente, Raisi se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ilama Lille, en la frontera para participar en la ceremonia de inauguración de unas nuevas obras hidráulicas en el río Aras. Según el ministro de Interior, Ahmad Baidi, el presidente y su séquito regresaban en varios helicópteros después de la inauguración de la presa de Kodafarin. Cuando uno de los helicópteros tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a las condiciones climáticas. ¿Quién dirigirá el país? Tras el anuncio de la muerte de Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores iraní. El gobierno del país ha convocado una reunión urgente, informa Irna. Según la constitución de la República Islámica, se espera que, tras la muerte de Raisi, el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokber, de 68 años, se convierta en presidente interino del país. En calidad de presidente interino, Mokber, junto con el presidente del Parlamento iraní y el jefe del Poder Judicial, deberá organizar elecciones presidenciales en los 50 días posteriores a la muerte de Raisi. El vicecanciller de Irán, Alí Bagheri Kani, se ha convertido este lunes en ministro interino de Asuntos Exteriores de Irán, después de que su candidatura fuera aprobada por el Consejo de Gobierno. Tras la trágica muerte del canciller del país, Oseina Mirabdoyayan, quien falleció este domingo en un accidente de helicóptero junto con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y otros altos funcionarios cerca de la frontera con Azerbaiyán, el diplomático también fue designado como jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Islámica, comunicó un portavoz del gobierno iraní a la agencia Irna. Alí Bagheri Kani, nacido en Teherán en 1967, empezó su carrera diplomática en 1990. De 2007 a 2013, ocupó el cargo de subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Desde septiembre de 2021, Bagheri desempeñaba como viceministro de Asuntos Exteriores de Irán y estaba a cargo de las negociaciones nucleares iraníes, siendo jefe del equipo negociador en relación a la reactivación del Plan de Acción Integral Conjunto, JPOA, por sus siglas en inglés. Aquí lo que muchos de los seguidores de nuestro canal se están preguntando es, ¿qué se puede esperar ahora de ese movimiento, de ese acontecimiento, y también, ¿qué va a pasar en las estructuras políticas de Irán, luego de conocerse esta información que ya está en todos los medios? Y claro, esto hay que analizarlo, tanto en la parte política interna, como en la parte de exteriores, es decir de cómo se va a mover el nuevo gabinete que tendrá que ser elegido nuevamente en Irán. Para algunos expertos se dice que que a nadie le interesaba la escalada en estos momentos. Pero hacemos hincapié en algo, sobre todo hay que observar la propia mesura de las declaraciones en Irán, que podría haberse aprovechado precisamente verdad para elevar el tono y que se estaba atribuyendo un poco. También una cierta responsabilidad al país del norte, como ustedes saben por las sanciones a Irán y sobre todo por esos componentes del del helicóptero, creemos que esto es importante saberlo. Se dice que el helicóptero en el que viajaba Rashi y sus ministros era de fabricación americana es el Bell 212, un helicóptero que estamos acostumbrados a verlos, sobre todo en tareas de rescate. También cuando se va en algunas ocasiones no a intentar controlar un incendio es el clásico helicóptero que en este caso pues había sido reformado para llevar bastantes personas, todas ellas han fallecido y evidentemente, pues ahora se está hablando no de esas sanciones que evidentemente pues están ahí son ciertas. La pregunta que se hacen muchos de ustedes es, bueno ahora toca que ver hasta qué punto ha sido un fallo mecánico. Hay un primer elemento que es de destacar y se dice que ese es increíble, que el servicio secreto iraní permitirá que que viajara en este tipo de aeronave y no en un avión, además en una zona importante de conflicto. Recordemos ahí en esa zona de Azerbaiyán Oriental tenemos un contexto de guerra prácticamente permanente y el que haya caído en esa zona deja una incertidumbre total, sobre todo de responsabilidad de los servicios de seguridad y está recibiendo muchas criticas a nivel internacional y a nivel político interno, aunque muchos medios no lo estén informando. Un dron turco fue el que consiguió descubrir la señal térmica en una de montaña situada en esa zona boscosa a tres kilómetros al noroeste del pueblo de Tbil porque no había manera de encontrar ese helicóptero. Hemos visto como prácticamente toda la parte frontal está destruida. Algunos expertos expresan o lanzan hipótesis, como podría haber sido un misil. Podría haber sido desde luego que las imágenes de momento no nos pueden decir otra cosa, pero también puede haber sido un accidente, puede haber sido un golpe interno. Hay que esto también plantearlo, también hay cierta discusión dentro de Irán aunque se nos venda lo contrario. Y también evidentemente puede ser un atentado, no tanto de la CIA en este caso, sino del Mossad porque el Mossad tendría más interés presuntamente más que la propia CIA, recordemos que Estados Unidos necesita que Irán, entre otras cosas siga bombeando crudo e intente pues reducir la presión sobre los mercados petróleros internacionales una vez que Arabia Saudí y Rusia pues parecen que insisten en esa reducción de los recortes. Ahora el poder pasa al vicepresidente pero según la constitución, iraní hay que convocar elecciones. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha exigido este lunes órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El ministro de defensa del país hebreo, Joab Gallant, así como de Yaya Singuar. Jefe de Hamas en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al-Mahri, comandante en jefe del ala militar de Hamas. Conocida como las Brigadas Al-Assam e Ismail Aniyye, jefe del Buró Político de Hamas. Según la Corte, todos los individuos son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina. Entre otras cosas, a Netanyahu y Gallant se les acusa de causar hambre a civiles como método de guerra y dirigir intencionadamente ataques contra una población civil como crimen de guerra. Mientras, los líderes de Hamas son acusados de tomar rehenes y de torturas, entre otras cosas. Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad. Nada puede justificar que se prive deliberadamente a seres humanos, entre ellos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas que requiere la vida. Nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles, destacó el fiscal. Ahora, más que nunca, debemos demostrar colectivamente que el derecho internacional humanitario, base fundamental de la conducta humana durante los conflictos, se aplica a todas las personas y se aplica por igual en todas las situaciones de las que se ocupan mi fiscalía. Y la Corte, concluyó.